No me beses en los labios, no beses que me haces daño Tengo un calentudón que me duele un montón y además No sé cómo lo haces, pero ya no me satisfaces Has perdido facultades, mi amor Recuerdo que antiguamente me confías de repente Y me besabas con ardor Un minuto, dos y con mí pasaba una corriente de más de doscientos veinte Has perdido facultades, mi amor Y andas en bicicleta y de nadar No te has olvidado, pero si te besas Si lo haces bien, gritaré y cantaré No me beses en los labios, no beses que me haces daño Tengo un calentudón que me duele un montón y además No sé cómo lo haces, que ya no me satisfaces Has perdido facultades, mi amor Recuerdo que antiguamente me confías de repente Y me besabas con ardor Un minuto, dos y con mí pasaba una corriente de más de doscientos veinte Has perdido facultades, mi amor Poder facultades, mi amor Y me besabas con ardor Un minuto, dos y con mí pasaba una corriente de más de doscientos veinte